Estamos con Patricia Montero, finalista de Masterchef Celebrity. ¿Cómo has vivido tu estancia en el programa? Pues lo he vivido como una experiencia muy intensa, pero también muy divertida. Quizás una de las experiencias más duras que he vivido en televisión. A la par que divertida. ¿Y las críticas que te han llovido en el programa? Porque a lo mejor no has sabido aceptarlas bien. A lo mejor o no he sabido. A lo mejor te han afectado un poco las críticas, ¿no? Bueno, yo creo que las críticas a todo el mundo le afectan, ¿no? Sobre todo cuando has estado preparándote un montón y cocinando hasta las tantas de la madrugada y llegas y te dicen que el plato no está bien, pues bueno, afecta, ¿no? Pero a veces tampoco has podido decir sí, chef, ¿no? Sí, yo creo que sí que he aprendido a decir sí, chef. ¿Al final sí? Sí. ¿Cómo vas a vivir la final? Pues la final con mucha ilusión, muy contenta. Tengo muchas ganas de verla desde casa, desde el sofá, porque una cosa es vivirla desde las cocinas, desde dentro, que no nos enteramos de nada. Y otra muy distinta es sentada en el sofá con palomitas y disfrutando como espectador del programa, ¿no? ¿Y cómo viviste esa prueba final con Edu Soto? Que al final se fuera Edu Soto. ¿Cómo la viviste? Bueno, fue muy triste porque a mí me hubiera gustado mucho que se quedara Edu, porque nos llevamos muy bien, realmente bien. Ha sido un gran apoyo para mí en el programa. Pero se tenía que ir uno de los dos. Y le tocó a Edu. Me podía haber ido yo, ellos pensaron o decidieron que yo tuve mejor evolución. Sin embargo, yo creo que Edu tuvo una pedazo de evolución también y terminó cocinando súper bien, que él ya cocinaba bien además. Pero es un concurso. Se tenía que ir uno. Es un concurso. A veces se gana y a veces se aprende. Nunca se pierde. Efectivamente. Ahora que ha vuelto a Divinity, yo soy Bea. ¿Cabe la posibilidad de que haya un reencuentro de la serie? Pues no lo sé. Eso se lo tendríamos que preguntar a las productores o a Telecinco. Pero a mí me parecería muy divertido, ¿no? Volver a juntarnos. Además, yo de esa serie guardo recuerdos muy bonitos. Ha sido para mí un antes y un después profesional y personalmente. Mi actual pareja y futuro marido y padre de mi hija le conocí ahí. O sea, ¿qué más se puede pedir, no? Pues lo pedimos.